¡Un saludo para los pregoneros! 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 y digo tus paisanos también por decisión porque hay unos que no nacieron ahí pero ya tienen la nacionalidad Pues el tema es que casi nadie la ha recibido querido Juan, ella pidió una reunión presencial con Feijó, el líder de la derecha española y pues no se la dio ella pidió una reunión presencial con Mario Vargas Llosa, no se la dio dijo que iba a mandar a su hijo Álvaro y pues el hijo tampoco atendió a Xochitl Galdes así que pues un recibimiento bastante desangelado un viaje para ocho personas que costó cerca de medio millón de pesos que sirvió solamente para que Xochitl se tomase una foto con Felipe Calderón Ok, pues allá nos vamos a enlazar más adelante con mi compañero Israel Aldave que lo está cubriendo, mientras tanto Abraham Mendieta te mando un abrazo, muchas gracias Pues no tenía más que agregar, lo único que sirvió fue eso esta bendita foto con el señor Felipe Calderón que sabemos que es nada más y nada menos ese sí es un delincuentazo y bien que está como su ex policía bien involucrados en el crimen organizado y así que cuando digan o muestren esa fotito del presidente dándole la mano a la mamá del chapo pues Xochitl Galvez no le dio la foto a la mamá sino le tomó una foto con el jefe del chapo Abraham Mendieta no se quedó ahí y con esta foto también se le fue encima por fin publica la foto de Xochitl Galvez con el papa pero con el papanatas de Felipe Calderón de igual forma mis fuentes del Vaticano me revelan que el papa Francisco estuvo toda la mañana reunido con Xochitl Galvez le conmovió mucho la historia de una jovencita que empezó vendiendo gelatinas y acabó teniendo 1500 millones de pesos en contratos públicos debería ser presidenta de toda América aseveró el sumo pontis quien le pidió una foto a la candidata para atesorar por siempre el encuentro sin embargo ella se negó hay que ser humildes y no andar presumiendo le recordó la candidata al líder religioso Dios mío y es para reírse claro que sí porque nada diciendo que tuvo una reunión y bla 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 pero que no puede publicar las fotos porque no ha recibido el permiso no bueno no bueno las reuniones que le organizaron a Xochitl Galvez en España fueron de muy baja calidad si yo fuera ella ya estando allá y viendo el panorama me hubiera ido a pasear al retiro a comer unos bocadillos de calamares y un tablao de flamenco hubiera sido más productivo se le fue con todo y qué bueno miren como Feijó dirigente de la derecha y Vargas Llosa se negaron a recibir a Xochitl Galvez tuvo que hacer una reunión con lo poco que quedaba yo solo reconozco en esta foto a Dolores Cospedal una política que se retiró en 2018 asediada por casos de corrupción esta fue la flamante reunión de Xochitl Galvez en España no bueno rompió la rompió la rompió pero aquí lo que importa también lo que menciona el mismo Abraham en dieta sobre sígnala porque vean ustedes este es un caso que tiene que seguirse a detalle y ojalá y ojalá que lo retiren como antes hicieron otros jefes de gobierno la actual se quejó de que la capital sea la capital y que de las marchas reclamen asuntos nacionales aquí si eso no es provinciona eh perdón provincio provincianismo no sé qué es porque hizo Claudia Sheinbaum lo que hizo ayer quiso emular a su jefe para que vean para esta señora la doctora Claudia Sheinbaum también es un títere porque es lo que dice quiso emular a su jefe eso se les parece totalmente imparcial pues a mí no ya me trabé en esta palabra provincianismo mío pues esto opina Abraham Mendieta también de esta situación saludo con mucho gusto Abraham Mendieta analista político periodista con él voy a conversar sobre el recurso que interpone Morena ante la autoridad electoral en contra de que en el primer debate presidencial sea la empresa Signalab quien filtre quien filtre las preguntas en redes sociales hablaba hace unos minutos con Sergio Gutiérrez Luna diputado por Morena y representante de este partido ante el INE ya interpusieron pues ahí un recurso Abraham ¿cómo ves esta situación? Muy buenas tardes querido Juan un abrazo a ti y a toda tu audiencia bueno ¿qué te puedo decir yo? que además traigo una mala experiencia personal con Signalab desde el año 2020 cuando en su famoso informe de golpeteo sobre redes sociales dijeron que yo era una cuenta falsa que no estaba respaldado por una persona real y hasta le tuve que enviar una copia de mi pasaporte para demostrar que yo sí existía ¿no? ¿te decían que eras un bot? decían que yo era un bot y de los que y de los que no respiran ¿no? porque también hay bots que respiran pero decían que eras de los que no respiran de los que no respiro querido Juan fíjate que es evidente que la directora de esta empresa es claramente antiamblo y no pasa nada ¿eh? te vale te vale odiar al presidente López Obrador pero entonces no te puede hacer pasar como un árbitro neutral de esta contienda para filtrar las preguntas ¿no? sin embargo el problema ni siquiera es la opinión personal de la directora ¿no? es el comportamiento de la propia empresa Signalab que a lo largo de estos años se ha dedicado a hacer informes de golpeteo político con mentira o con información imprecisa pues para golpear a la cuarta transformación en ciertos medios de comunicación Abraham ¿considerarías que sería de interés público saber cómo llegó esta empresa con los antecedentes que mencionas y que también mencionó la doctora Claudia Sheinbaum Mario Delgado el dirigente Morena me lo acaba de mencionar el diputado Sergio Gutiérrez Luna pues cómo llegó a tener este encargo esta responsabilidad por parte de la autoridad electoral creo que es importante que los consejeros la propusieron expliquen ¿no? porque porque esta empresa pero creo que es mucho más importante que ante una duda legítima como es que está en juego la neutralidad del filtrado de las preguntas pues simplemente den un paso atrás actúen de buena fe y se solucione de una manera más sana para todos porque además ya hay precedentes ¿no? ¿te acuerdas en el debate para la gubernatura del Estado de México primero el mal papel que hizo Ana Paula Ordórica y luego la renuncia de Páncer Deira ante su evidente falta de neutralidad ¿no? yo creo que no hay que viciar el proceso pero también hay que entender que es algo que se puede resolver de buena fe y que al final ni las campañas ni los debates en particular mueven demasiado una elección y más cuando los resultados de las encuestas dan una posición tan distante en la que la doctora Claudia Seymour encabeza por 25 o 30 puntos ¿no? me parece importante tener muy en claro que los debates presidenciales no son de los partidos políticos no son incluso de las candidaturas sino son de los ciudadanos están hechos para y por ellos para que a través de lo que se diga en estos debates puedan construir mejor su intención de voto de manera bien informada me decía Sergio Gutiérrez Luna que tendría que ser el mismo INE quien filtre estas preguntas que vienen de redes sociales durante el debate tú como ves estás de acuerdo ¿podrá el INE tendrá la capacidad para poder llevarlo a cabo los recursos financieros para lograrlo? es que el instituto electoral tiene que ser una de las muchas herramientas con las que el pueblo canalice su participación política y democrática así que me parece correcto todo actuando de buena fe todo valorando lo que debería ser la neutralidad de un órgano electoral y efectivamente con los partidos y con la ciudadanía el pueblo de México muy atento a estos procesos se podría hacer un filtrado muy correcto muy interesante donde las preguntas sobre todo aborden temas de interés social temas de interés colectivo y no temas de interés particular de una empresa privada creo que esto es importante sin duda los intereses del pueblo de México no necesariamente son los intereses de una empresa privada que además va a cobrar por este trabajo y que además está muy identificada con un sector político y partidista así que creo que es muy importante arreglar eso y creo que se puede hacer de buena voluntad si el INE da un paso atrás eso esperamos que sea de buena voluntad que se resuelva este asunto en favor de la ciudadanía no a favor ni en contra de ninguna de las candidaturas Abraham Mendieta ya para concluir esta conversación la cual te agradezco mucho pues Xochitl Galvez está en tu país natal porque tú también eres mexicano por decisión pero naciste en España como la están recibiendo allá tus paisanos bueno pues así las cosas con esta señora y así culminó simplemente este viajecito en España que fue otro rotundo fracaso señores nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un excelente día servido Quiero Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el preguntarla nos vemos en una siguiente emisión ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que nos vemos?